Que llevabas conversando me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino no sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret a quien clavaron en cruz por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo no le conocía al caminar ahora sí en la fracción del pan van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron jamás se acaba mi confianza no encontraron a Jesús por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo no le conocía al caminar ahora sí en la fracción del pan hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea y en la luz del sol poniente pareció que se muriera quédate forastero ponte a la mesa y bendice y al destello de su luz en la bendición del pan mis ojos conocerán al amigo de Maús por la calzada de Maús por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo no le conocía al caminar ahora sí en la fracción del pan y en la fracción del pan